Otro pasaje en Lucas 14, del 15 al 24. Tenemos un pasaje aquí paralelo de la parábola de la fiesta de bodas. Y leemos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice, Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo, Bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo, Un hombre hizo una gran cena, y convidó a muchos, y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, Venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, He comprado una hacienda, y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Otro dijo, He comprado cinco yuntas de bueyes, y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Entonces, y otro dijo, Acabo de casarme, y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia, dijo a su siervo, Ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad, y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo, Señor, se ha hecho como mandaste, y aún hay lugar. Dijo el señor al siervo, Ve por los caminos y por los vallados, y fuérzalos a entrar, para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Amados, aunque este pasaje no mencione el juicio, sí hace una distinción clara entre dos grupos. Los que inicialmente fueron convidados, pero estaban muy enfocados en las cosas del mundo, y que no pasarán a formar parte de las bodas. Y un segundo grupo, los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Que son los débiles, a los que nadie hace caso, los quebrantados, a los que llaman locos. Sigue diciendo el pasaje, Y dijo el siervo, Señor, se ha hecho como mandaste, y aún hay lugar. Dijo el hombre, Ve por los caminos y por los vallados, y fuérzalos a entrar, para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Primero, amados, fíjese que dice que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Estos son los que rechazaron el llamado, los que se creían que iban a entrar por la puerta ancha. Fíjese también que usa la palabra, fuérzalos. Eso a mí me indica que va a ser bajo quebranto. Bajo una situación que no les quede mucha opción. No bajo prosperidad y todo bello y precioso. Y el mensaje original del juicio del asteroide, como ustedes saben, dice que el Señor envía este quebranto para que su iglesia lo busque. Y no le quede otra opción que buscar y clamar a Él, forzados, por amor a su iglesia, para que no se pierdan todos y se salve la mayoría de almas posible. Incluso almas de las cuales el Señor tendrá misericordia y que muchos considerarían indignos. Como dice el pasaje, los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Esto tiene un significado doble. Los pobres, los mancos, los ciegos, los cojos, representan literalmente las personas marginadas, las personas que a veces les pasamos por el lado en la calle y ni los miramos, ni les decimos un Cristo te ama sin saber que en el corazón de esa persona tal vez pueda haber una sed de Dios, un amor por el Señor. Pero como son imperfectos, los echamos a un lado, los ignoramos, los marginamos. Y eso se está dando mucho en el mundo de hoy y dentro de la iglesia también. Ese es el significado literal, pero también hay un significado figurado que representa a las personas marginadas dentro de la iglesia. Las personas a las cuales nadie quiere escuchar porque hablan de juicio, porque hablan de arrepentimiento, porque hablan de quebrantamiento, porque amonestan el pecado abiertamente por amor a las almas. Las personas que el Espíritu Santo intenta usar, pero que son silenciadas, que son calladas, que son expulsadas, marginadas, no solamente por la sociedad en general, como vemos hoy en día, sino por la misma iglesia. Los hermanos representan también las personas, las almas, que mucha gente dentro de la iglesia las ven como incompletas, como vasos sucios, como personas indignas de estar en la iglesia. Y dentro de eso está la hermanita o el hermanito que no tiene ropa linda para ir a la iglesia y no se atreve a ir por miedo a que lo critiquen. Está el hermano o la hermana que ha estado en una vida pecaminosa y no se atreve a ir a la iglesia por miedo a que lo señalen, por miedo a que lo critiquen, pero que en su corazón arde una sed por el Señor, un amor por el Señor, pero que el momento que pisan una iglesia lo echan fuera porque no está vestido correctamente, o porque los rumores de su vida o de dónde salió o de dónde está. ¿Cuántas almas hay allá afuera que la iglesia mira por encima del hombro? Que el Señor está llamando y se les está revelando. Que lo aman de verdad, que ansían su liberación, su libertad, su amor, su restauración. Pero la iglesia santurrona, y de eso hemos pecado todos, no vemos lo que ve Dios, no vemos ese corazón, no vemos esa alma, no vemos lo que hay ahí, en verdad, y lo echamos fuera. Representa también al hermano que ha caído, al hermano que se ha apartado, y que no hacemos nada por ir a buscarlo, por ayudarlo a restaurarse, por ayudarlo a darle una palabra de consuelo, que sane sus heridas, por ir a decirle, Cristo te sigue amando, y está esperando por ti. La hermanita que se ha apartado, el líder que se ha apartado, o que ha caído en pecado, y por miedo al que dirán, por miedo al dedo acusador de la iglesia, no se atreven volver. Y la iglesia no hace nada por ellos, pero el Señor sí hace, el Señor sí hace, el Señor no necesita de cuatro paredes, para restaurar una vida, para perdonar, para salvar a alguien. Y esta parábola, cuando habla de los ciegos, los cojos, los pobres, los que la sociedad y la iglesia rechaza, a esto es a lo que se refiere. Los que mucha gente creería, que el Señor no va a levantar, que no va a usar, muchos de esos son los que se van. Y muchos de los que se creen, que tienen a, ¿verdad? Que están al 100% con el Señor, y que de seguro se van en el arrebatamiento, muchos de ellos se van a llevar una gran sorpresa. El Señor sabe todo esto, hermanos, hermanas, porque el Señor conoce, el corazón del ser humano. Y este quebranto, este juicio que Él va a enviar, es para volvernos a eso, para obligarnos, no solamente a quebrantarnos frente a Él, a humillarnos frente a Él, a entender que nos faltaba mucho más de lo que creíamos que nos faltaba, sino también para que mostremos amor al necesitado, al alma perdida, al pobre, al que necesita. porque apostasía no es simplemente payasos en el altar y mimos y todo eso. Apostasía también es falta de amor, es falta de misericordia por el prójimo, por el hermano, por la hermana caída, por el hermano caído, extraviado. Eso es apostasía también. porque la palabra es bien clara que sin amor puedes tener todo lo demás, pero sin amor, si no hay amor en tu corazón, de nada vale. Amados, el juicio del Señor viene, porque si no, la iglesia en su gran mayoría se pierde. avisen pastores, pastoras, evangelistas, líderes, presidentes, líderes tanto políticos como religiosos, humíllense ante el Señor, hablen lo que tengan que hablar, avisen, avisen porque el tiempo se acorta y ustedes no quieren que el Señor les pida cuentas. El Señor lleva muchísimo tiempo avisando esto. Los burladores y los incrédulos, bueno, si no se arrepienten, si no le piden confirmación al Señor, si no ven la realidad del llamado del Señor y amonestación del Señor, Dios tenga misericordia de ustedes. El Señor ha puesto en manos suyas de muchos de ustedes congregaciones, grupos, naciones, pueblos, ciudades. Y depende de la humillación de ustedes primero y de avisarles al grupo que el Señor ha puesto en sus manos. Recuerden la parábola de los talentos. Recuerden la parábola de los talentos. El Señor exige cuentas por lo que Él pone en nuestras manos. Hagan lo que tengan que hacer mientras haya tiempo porque va a llegar un momento en que la puerta del arca se va a cerrar. Dios los cuide, amados, y los amamos en Cristo. Amén. Amén. Amén.